Matador Matador Dice Hola eres nuevo en LEF Eh... Buenas tardes Buenas tardes Matador No, no soy nueva Eh... Hemos estado jugando bastante a este juego Solo que... Como es bastante viejo, dejé de jugar Es decir, han salido nuevos juegos Y he estado jugando a otros juegos Pero no, osea... He metido mis orillas a este juego Osea, puede decirse que sí Y no soy nueva a la vez Perdón, estaba hablando con el chat Vale, le daba a empezar eh Vale Empezamos juego, a ver que tal se nos da esto Ay, te has puesto tu a la bot De Laura o Elena, no se quien llevas tu No, yo me he puesto Al coach No, digo en el chat Que te lea el chat Había dos Yo creo que puse a Laura A ver, yo creo que si aquí pongo como era Por... Por... ¿No? Me encanta Pato Tch... 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 Pues lo voy a dejar ahí Eh... ¿Cómo funcionaba esto? Si es que no me acuerdo Buah, que está muy alto el volumen Entonces déjeme Recarga Me estoy quedando cerdo un momento Que lo voy a bajar más Eh... Va un poco a trompicones eh Te va a ti Vuelve a la partida Ahora, ahora, ahora Buah, me está quedando sordo ¡Cargando! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Uf! Madre mía, hace... Como se nota que hace tiempo que no jugamos Pero con torres ¡Ostia! ¡Ostia! Problema, problema Oye, pero baja Creo que es un... Que sí, espérate Que estoy cambiando... ¡Uf! Tengo mucha... Ahora ya está Es que tenía mucha... ¡Uf! Es que tengo la sensibilidad ¡Uf! 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 Es que me da... Me da un montón de giros Espérate Necesito un tiempo para... 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 Modificar el... ¡Ostia! ¡Que hay fuego, amigo! Sí, dependiendo de la dificultad, sí Vale... ¡Uf! ¡Así mejor, por dios! Es que la va un ruido... ¡Equidor! ¡Voy, espérate! Que si piso eso... ¡Me hace pupa! ¡Voy, espérate! Que si piso eso... ¿Dónde está la munición de esto? Ay, la bajón... Eran sólo una... Vale... Creo que estaban en el suelo... Solían estar... Las armas... O, y las balas... Sí, las pistolas... Tienen munición ilimitada... Sí... Depende... La... Normal no... Píldoras... ¿Eh? No recuerdo nada de este juego... Yo de esto me acuerdo! Ups, te he disparado, sorry Es mejor el botiquín, eh Uy, aquí hay gordito, eh ¡Eta bicho! ¡Uh! ¡Mala idea! Mala idea abrir la puerta Espera a que se vaya el... El fuego ¡Tú! ¡Qué fuego, amigo imbécil! Voy un poco atrás, eh, pero voy Hostia, otra puerta que me ha dado No voy a abrir más puerta Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Y el ascensor ¿Se puede marcar? No sé si se puede marcar ¿Eh, what? ¡Uh! ¡Hala! A cascarla ¡Ay! ¡Alguien me golpea, tú! Le he dado yo, se supone Ah, vale Ya estamos llegando de humo La internet es infinita, ¿sabes? ¡Acabó el 10 correo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uy! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 Sí, por aquí, por aquí, al fondo de la cocina Ahora no puedo, ahora no puedo Nobel, gracias por el follow Por Dios, que me matan por mirarlo Tú y yo no veo a dónde voy, eh Dale, yo te sigo Dale al botón derecho y así golpeas Sí, yo le he bajado Hay que cerrar, vale, pues ya está Ha sido bastante, bastante cortito Vaya, no me acordaba cómo funcionaba Tío, pero, ¿hace cuánto que no jugamos? Años, años, años Yo qué sé, 5 o 7 años No, antes de que yo entrara la universidad, eh Pua, ni idea Pero hace, hace bastante, hace Sí, le, no, sí, sí, que le cuesta bastante Le cuesta Sí, yo también lo tengo casi al mínimo No sé por qué se escucha tanto Vale, ahí Vale, abrimos, estoy Eh, que coja balas Sí, estoy Tengo ¿Cómo se llama? Joder Pone en medio Tengo granada, pero granada del veneno No, es que no sé cómo se llama Tengo bote de vomito Eso es lo que le ha salido antes Lo que, lo que, lo que te ha, te ha escupido el, ese Tengo yo en granada O sea, se lo lanzó a un zombie y van a por el zombie Sí, la, la niña Vale Vale, lo único es que casi no te oigo, tío He bajado el volumen Y aquí casi no te oigo Te oigo muy bajito Lo tengo Es que ya no te puedo subir más en el Discord Te tengo a tope Eh, oigo a la niña ¿Dónde está? No lo sé Lo oigo Yo te diría que no, pero Ya, pero también hace más pupita Vale, eh, aquí tenemos un arma automática, eh Para que quieras Yo voy con esto Yo tengo silenciado ¿No se podía apuntar con el arma esta? Eh, parece que no Estate quieto Que te disparo si te pones delante Ya, pues No se podía apuntar, de verdad Yo creo que no, eh No, no, no No se puede ¿Qué hacemos con un video de la solina? Nada, no, pasa Vale, ¿qué es esto? La escopeta de va Sí, sí que se puede Eh Que el líder esto sea el ataque no tiene ningún sentido Por eso A ver, que no te voy solo Que no te estén un yo aquí cerca Ahí está, ahí está Quitármelo, quitármelo Bien Arriba ¿No se puede? Por el contenedor ¿Oigo un chaper? Voy a No Pues no tendrá No tendrá para apuntar esto Solo igual con las Con el rifle Solo tendrá igual Tengo problemas Tengo que arreglar ¡Marcelo!! Tengo que rescarla Vale, 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 vale Aguinalo En cuanto al Black Cuidado, bomba de bomita Venga para arriba otra vez Letra Si es que no me acuerdo de nada Uy, Molotov Pues no, sigue Pero hay veneno en el suelo Ahora ya está Si, si Uf, balas Oh, una K Aquí no sabía si había ítems para recoger o alguna cosa Ya, ya Hay aquí un Vale, está apretando la rueda ¿Está apretando la rueda? Sí Hay un cócter Molotov aquí Que no, que yo me lo he cambiado y ahora no me deja Ni con una ni con la otra Eso, tú encima ríete Si estará en dificultad Normal Yo me curo Vale A ver Yo quiero Esta Si, ahora tenemos que ir a por los refrescos para el hombrecillo este ¿A dónde? Ahí, ahí, ya tengo lo de la mira Vale, vale, vale Vale, había que hacer algo en el hombrecillo este, ahora me acuerdo Sí, traerle las Coca-Colas No tengo ni idea ¿Tú te acuerdas? Pues no las veo Vale Ah, eso creo que ya lo tiene ya alguien, ¿no? No sé quién Sí, lo tiene la chica Vale Quítamelo, quítamelo Es que esto va ráfagas Sí Vale O sea, ya está. Ya lo... ¡Oye, niña! Claro, va por quien la asusta. ¡Venga, ya! ¡Bracitos se llama! Súper gracioso. Le llaman bracitos. Que está aquí. No, 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 no le cures. Que está aquí ya la salida. Solo he echado uno. No te he matado con uno, eh. Que solo te he disparado una vez. Que es imposible que te haya dejado con uno de vida. Pero que estaba la casa al lado. No hacía falta que te curara. ¡Qué va! A ver, ¿qué hay aquí? Cojo botiquín. Reunidos todos. Comisión. Vamos a pasar. Levantado con el rifle, ¿vale? ¡Ay! Protégenos en las pruebas que sufriremos en este tiempo comercial. Protégenos en adelante. ¡Ah, mire! Vale, voy por izquierda. ¿Quién me ha disparado? ¿Queréis dejar de disparar? Por favor. Voy para arriba. Subid la escalera. ¡Aceptos! ¿Dejamos de dispararnos o qué? No, no hay que saltar el fuego. ¿Dejamos de dispararnos o qué? ¡Está echado el fuego! ¡Está echado el fuego! ¡Está echado el fuego! ¡Bien! ¡Gordito! ¡Cuidado, cuidado con el fuego! ¡Allá va por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Sube! ¡Buenos días! 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 Ay, no tengo para curar. Sí, hay que ir abajo. Que hay otra niña aquí abajo. Hay uno de lengua, el de la lengua. No lo sé. Bomba casera. Bumber muerto. Hay un monotón. Voy para arriba. ¡Recarga! Eh, ¿para dónde hay que ir? Vale, 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 vale. El fondo, Karma. Estoy yendo, estoy yendo. Debo recargar. De otro lado, pero estoy yendo. Pistolas. Una katana. Una katana. Escopeta. Voy a recargar. Oigo gentuza, eh, cuidado. Tú y yo juntos, eh. Ha salido de los baños. Balas aquí. Y además creo que es a donde tenemos que ir. Me curo, vale. Oigo yo aquí. Cuidado, eh. Bueno. Ya oigo a uno de esos soplentes. Ahí va tú. Tengo uno encima. Ya está, ya está, ya está. Corre para arriba y a detectar la alarma. Corre para arriba y a detectar la alarma. Oigo. Tiro la puerta. Uy, botiquín Perfecto Me estaba quedando sin botiquín Me estaba quedando sin botiquín Oigo, Hunter Sí, esta es la casa Y yo no lo he cerrado Imbécil, ya me estás insultando a mí Capullo Pero yo no he cerrado Es que creo que coincidió cuando yo tenía el internet Tan mal que no nos dejaba jugar muy a menudo ¿Quién cuyo es Jimmy Gibbs? Conozco a Jimmy Gibbs Es una leyenda del motor Me juro, estoy tocando De ver, de verdad Hazme caso Aquí es tan famoso como Elvis ¿Vale? ¿Estáis? ¿Ah, sí? Eh, sí Vale, muy bien Abro Si vemos a Jimmy Gibbs ¿Dónde? Tendréis que disparar Vale, voy hasta el fondo Hostia, aquí había que hacer los videos de gasolina ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Vale, aquí se liaba, ¿eh? Bastante Vale, voy con Riz Voy con Riz Ah, porf Oye, pero ¿quién falta? De la chica Además que no deja pulsar hasta que está Mueve, ¿no? Por lo menos aquí está Ahora sí, viene ahora Pa A ver, la voy a ir con ella, ¿vale? Vale Vale Pa Sí Bien Vale Antes de salir pitando Te voy a seguir yo, ¿eh? ¿Vale? Suele haber varios en la misma zona Aunque si podemos coger varios Mejor Sí, sí, no, creo que son Máximo 10 Uy Lo que hay que hacer es Dejar los botes de gasolina aquí Y luego recargarlos Espera, que estoy ocupada Joder, es que hacen Bloody block Voy, voy, voy Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí No puedes resucitar al rato o algo Pues vaya Ya, sí, es que el de la lengua Hace eso Te atrapa y luego te Ya ves Yo iba a dejar la lata De gasolina Esa ha sido buena, ¿eh? Lanzar el de la gasolina abajo No, 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 no Lo sé, lo sé, lo sé No, pero es que se ha puesto la puerta Corre, corre ¿Qué me dices? ¿Están todos muertos? Sí, eres la única, eres la única Joder Que te quite No, tío, olvídate Es que no puedo hacer nada Nada Olvídate Es que es impasible Habíamos depositado todas nuestras confianzas en ti Nena, another play Hostia, tío Jimmy Gip Jr Joder, podía haberme hecho una foto Con el coche de Jimmy Gips Venga, vale Ah, no, no, no Voy Voy a ir directo, ¿vale? Hay uno aquí, a mi izquierda Es que me va también un poco a trompicones Vale, protegido Tira, 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 tira Te protejo No sé si es que... Pero no tengo nada abierto, ¿no? Para que me vaya trompicones Con el intro No me va ¿Qué va tú? Que se vuelve loca Con la... Con la Y No lo sé Eh, el que te ha matado Muerto Eh, los has lanzado Nada, que llega bien Eh, no, espera Es que son 13 Son 13 Son 13, tú No lo sé Habría que... Es que no sé Si desde arriba Te puedes lanzar Detrás mía hay Voy Arriba Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Recargo Ay, tengo uno encima Vale Vale Sí, sí Tanque Arriba Ay, saltador Haunter No Me he quedado atascada Joder Ya, bueno Pues si me ayudáis Porque la vida Me va bajando Muy bien Ahora con el fuego Claro que sí Ayuda Te han cerrado Han cerrado, eh Voy, voy, voy Ayuda Vamos Sí Vámonos Ole Muerto Gracias, mil Bien, bien Espera, algún choc Seguro ¿Algún jockey? Vale Sume Perdón Yo tengo Faltan tres La que arriba No lo vamos a poder coger, eh Pues se ha bugueado Porque hay justos En serio No vamos a poder coger ese No lo sé Ni siquiera desde aquí arriba Ah, ya lo habéis cogido Ay, mierda Me he caído por un agujero No veo nada No veo nada Ayuda Ayuda, imbeci Joder Se quedan ahí Gilipollas Miran al suelo No veo nada Ala, venga Venga, a la porría Venga, a la zona Ya está, uff Madre mía Que locura Pues ya está, primer acto hecho A ver A ver, los fans y habichos, somos todos matados Alguien en un team que no juega por 100 jugos O sea, estabas haciendo un welcome to the classic total Sí, sí, sin problema Jugamos por Steam Bueno, pues nada Pues otra vez Otra vez cuando eso Si quieres, mamita Sí, sí, claro Jugamos juntos Sin ningún problema Si quieres, haz un follow Y cuando Esto Así te saldrá cuando estamos jugando Eso sin problema Que aproveche ¿Le has dado la barra espaciadora? Sí, sí, sí